Ahora sí, con fuerza, con profesión de muchachales, a mi vida. Yo llenito el corazón de piedra, que contra me hace llamar a más que tanto. Cada momento, a cada instante, pronuncio tu nombre con tanta tristeza, que se devuelve a tu imagen con tanto cariño. Y yo llenito el corazón de piedra, que contra me hace llamar a más que tanto. Cada momento, a cada instante, pronuncio tu nombre con tanta tristeza, que se devuelve a tu imagen con tanto cariño. Con sentimiento, para el enemigo, aprovechame. ¿Cuánto cuesta mi amor a tu perrito? ¿Cuánto cuesta mi amor a tu cariño? Quiero comprarme cueste lo que cueste, porque sin ellas no puedo vivir más, porque sin ellas mi vida no valeré. ¿Cuánto cuesta mi amor a tu cariño? Quiero comprarme cueste lo que cueste, porque sin ellas no puedo vivir más, porque sin ellas mi vida no valeré. De la alcooliella, tanta tristeza, que contra se mata mi corazón, si no me sienten, con mi cariño, por mucho tiempo yo sufriré. De la alcooliella, tanta tristeza, que contra se mata mi corazón, si no me sienten, con mi cariño, me tenga miedo y sufriré. ¡Hacia así! ¡Muchas veces! ¡Esta boquita! ¡Javier y Edith Chávez! ¡Suscríbete al canal!